Está la imagen, está el sonido, hasta los olores están. Y entonces, bueno, pues lo que voy a intentar es unir el público, las imágenes, los músicos, la danza, todo eso es una simbiosis, cosas que van pasando, y que la gente vaya viajando por ese mundo. Es como si tú estuvieras en un espectáculo donde ocurre todo a tu alrededor. Nacho estuvo ayer arropadísimo por su familia, por sus amigos y hasta por los jarecresna. Doña Emilia hizo toda una demostración de amor de madre. Pues mira, realmente cuando empiezan las giras siempre hay un poquito de nerviosa al principio. Yo rezo, soy católica practicante, entonces rezo, pido, se me concede en este caso, gracias a Dios, y hoy se lo dejo al de arriba. Evidentemente el esfuerzo es muy humano y muy grande, entonces que se recompense es lo justo, pero bueno, hija mía, también hay que contar con que a la gente le guste, pero bueno, bien. Y bueno, y así me voy tranquilizando y luego ya el tiempo, y bien, yo creo que la obra bien hecha culmina. La gente es inteligente, lista y, oye, el pueblo sabe, yo creo que sí. Faltó su novia Penélope Cruz, pero delegó en su hermana, con la que guarda un gran parecido. Penélope estaba ausente, pero solo en la presentación de ayer, porque según Nacho, la compañía de la actriz es imprescindible para su vida y para su trabajo. Es mi familia, ¿no? Ella es mi... Tengo mis padres y tengo mis hermanos, pero con la que comparto mi vida y con quien evoluciono, de alguna forma es con ella, ¿no? Ana Torroja, su compañera de Mecano, ha sido su mejor crítica. Estaba en Nueva York durante la elaboración del disco, aportó sus opiniones y ahora está encantada con el resultado. Bueno, incluso en el proceso de elaboración siempre me ha emocionado. No sé, hay momentos de las canciones que de eso que te ponen los pelos de punta, por lo menos a mí. Ana también piensa lanzarse en solitario, pero ninguno de los tres componentes de Mecano da por disuelto el grupo. En cualquier momento volverán a los escenarios y al parecer solo están esperando que José, el hermano de Nacho y tercer componente del grupo, se decida. José está tardando un poco más de la cuenta y bueno, cuando esté listo él, pues estaremos listos, los demás también. Mecano fueron 15 años muy fuertes, de mucho trabajo, de mucha presión. Bueno, y seguimos siendo el grupo que más discos ha vendido y todo eso genera mucha presión, mucho estrés. Y hemos cortado con eso, ahora estamos haciendo nuestros trabajos en solitario y el día que volvamos juntos volveremos con un ánimo nuevo y con vivencias nuevas, con algo que decirle a la gente parecido a lo que le dijimos en los 15 primeros años. Mientras tanto, Nacho va a llevar por 19 ciudades españolas y por Europa e Iberoamérica un espectáculo multimedia en el que prometen que la imagen, la danza, la tecnología y el público participan y se interrelacionan entre sí. Y un espectáculo comprometido con los problemas del mundo, lleno de inquietudes espirituales y éticas. ¡Gracias!